El canicross de la mella de mar Estamos más o menos a una hora y media de allí Sí, estaba este fitness de Gabá pero nos va la marcha Sí, estamos muy locos y nos vamos a la otra punta Para que ir a uno que tenemos a 20 minutos Sí Hola, mucha suerte a todos los que corréis en Gabá ¡Gracias por ver el video! 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 El que vinimos a cada instante, a gaudir de la natura, que mai no habría imaginado, que nos enseñara a respetar, a sentir y a respirar, a mirar con los ojos de un net que observa el mundo maravillado. No importa, no disposar de molt més temps, sempre de pressa i correr, sempre un moment tot ho canvia. No importa, quan tot em surt al revés, quan la rutina me'n va eix, si la teva sort tot ho canvia, tu m'has ensenyat a valorar el que vivimos a cada instante, a gaudir de la natura, que mai no habría imaginado, que nos enseñara a respetar, a sentir y a respirar, a mirar con los ojos de un net que observa el mundo maravillado. Junts fem un pas a pas, junts fem un, fem camí plegats, junts fem un sempre endavant, junts fem un, a sentir y a respirar, a mirar con los ojos de un net que observa el mundo maravillado. Tu m'has ensenyat a valorar el que vivimos a cada instante, a gaudir de la natura, que mai no habría imaginado, m'has ensenyat a respetar, a sentir y a respirar, a mirar con los ojos de un net que observa el mundo maravillado. Maravillado, 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 que observa el mundo maravillado. Maravillado, maravillado, que no podría ferse gran. Detallazo, Nuria, muchísimas gracias. Lo tendremos para toda la vida. Bueno, y los que quedamos, vamos a comer un poquito. Mira que restaurante más guapo. Primera línea de playa. Esta es la mesa que tenemos reservada hoy. Aquí está claro el que mejor vive, ¿eh? Yo cocinando, aquí las chicas cortando y untando, y el otro papeando. Se ha lesionado. Ya nos vamos para casa. Son ahora mismo las... Tres y cuarto de la tarde. Madre mía, madre mía. Cómo pasan las horas. En la carrera una pasada. Realmente el recorrido era muy, pero que muy bonito. Me ha encantado. De hecho, seguro que volvemos, aunque sea para un entreno y demás. Veías el mar, tenías currioles, muchísimos. Creo que de pista realmente había nada de menos. La verdad que, bueno, nos lo hemos pasado muy bien. Yo hasta el final no tenía claro si correría con... Haciendo carrera, carrera con el uno. O correría acompañando a Nuria y a Goyo. Finalmente he corrido con Nuria y Goyo. Y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Que por cierto, soy una privilegiada. Y ya he visto los cortes de los vídeos que ha hecho aquí el amigo. Que vosotros ya los habréis visto también. Ya que son una pasada. Dejadlo en los comentarios. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.